Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya es oficial, Messi nuevo jugador del Paris Saint Germain para las próximas dos temporadas. El padre de Messi, Jorge Messi, ha confirmado hoy el fichaje de su hijo por el club parisino. Dejando un recado al club y a la porta. Los periodistas han preguntado al padre de Messi por qué su hijo no ha renovado por el Barcelona y vaya dardo ha lanzado Jorge Messi al club y a la porta. Palabras textuales de Jorge Messi, pregúntenle al Barcelona por qué mi hijo no renovó. Y lo más triste de todo esto es que el jeque del PSG ha conseguido lo que buscaba, que es unir a Messi junto con Neymar y con Kylian Mbappé. Y Lionel Messi ya lidera lo que es el espectacular once titular del Paris Saint Germain para la próxima temporada 2021-2022. Y este es el espectacular once titular del Paris Saint Germain que ya lidera Messi de la próxima temporada 2021-2022. Vaya equipazo ha formado el jeque. Da miedo este once titular de la próxima temporada del PSG. Da miedo de verdad. Donnarumma en la portería, acompañado de Marquinhos y Sergio Ramos como pareja de centrales. En el lateral derecho estará Akraf, acompañado de Bernat como lateral izquierdo. En el pivote defensivo estará Paredes, acompañado en el centro del campo, por Vignaldum y Berratti. Y el tridente de ataque, que va a ser seguramente la mejor delantera del mundo y la que da más miedo, la verdad que yo solamente con verlo, imaginarlo, es que me da miedo este ataque. Va a ser uno de los mejores tridentes de la historia del fútbol, junto con la MSN, sin lugar a dudas. Lionel Messi, acompañado de Neymar y Kylian Mbappé. Este es el brutal equipo que ha conseguido, que ha formado el jeque del Paris Saint Germain. Y la verdad es que este año, con el fichaje de Lionel Messi, ya no tienen excusa para ganar la Champions League. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.